Todos, a Marta por supuesto, a los amigos, a los que están todos los días cerca míos, que son un montón y no los voy a nombrar, pero que son capaces de realizar y organizar este tipo de cosas. Todos esos que están cercanos y que en el diario vivir y que dos por tres yo me aguantan, me pongo un poco nervioso además, me bancan y son un montón de gente que están todos los días tratando de que la cosa funcione y que el carro marche. Y son un montonazo, que son funcionarios, que son compañeros, que son un montonazo, que son gente de la prensa, que son gente de todos lados. Y les voy a decir una cosa, voy a hacer pasar acá a una persona, porque como el más chico no lo puedo hacer pasar porque no está, de los once nietos que tenemos voy a hacer pasar aquel que sale en la foto, porque ahí es donde me doy cuenta que el tiempo pasa. Les voy a pedir a Jeremías que venga, vení Jeremías, que dicen que gracias a ella en mi primera elección, que hoy quiero que los amo, y hoy quiero representar. Este era el niño que estaba conmigo en aquel momento, que dicen muchos que en aquel entonces decían que no era por la ojna, que era por él que yo gané la elección. Dice, votaba más niño, decían, el rubio de ojos celestes, que a vos, me decían. Hoy tengo un montón de nietas, y acá la nieta a Juana me hace así que no le haga pasar, pero realmente tengo un montón de familia maravillosa que me banca de hace 25 años me banca, que yo me haya casado de alguna manera y me haya sumado a esta herramienta formidable que es la política para hacer el bien, para trabajar por la gente, para trabajar por el departamento, y para hacer que todos los días seamos un poquito mejor como sociedad y como país y como departamento. Así que por mi parte yo lo que quiero es volver a agradecer a todos los que han venido. Hay muchos que ni siquiera votan capaz. Yo les decía, no importa el tema de compartir un rato, siempre y cuando que tengamos el mismo horizonte. ¿Y el mismo horizonte cuál es? El que dijo Jorge Larrañaga. El de las buenas costumbres, el de la amistad, el de la familia, el de hacer que al lado de cada uno que tenga un problema tratemos de estar siempre tratando de resolver y si no podemos de acompañar por lo menos a esa familia o a esa persona. Esos somos nosotros. Eso es lo que yo he intentado con este gallego, con María, con Carlos, con Jorge Larrañaga y con mucho de que la cosa funcione y que esa gente sienta que hay un Estado, un gobierno cercano. Para eso sirve la política, para estar cerca de la gente y es lo que vamos a pretender seguir haciendo para adelante. Así que gracias. Viva la Fuerza Blanca, viva la UNED, viva el Partido Nacional a seguir trabajando, a seguir bailando porque ya me criticaron que cortamos el baile. Así que muchísimas gracias a todos, la verdad.